una semana más punta tacón debido al éxito de nuestro programa de los martes al volante con los amigos del pera hemos quedado con el presentador nuestro amigo el pera sin anestesia como a ti te gustan las cosas cuál es la tecla que has tocado para que sea un éxito al volante con los amigos del pera la amistad la primera y segundo los años de experiencia la experiencia me ha dicho que puede usar el coche como confesionario por eso lo llamado al volante con los amigos del pera son amigos es mi confesionario y la tecla es la amistad los años para los pocos que todavía no han visto el programa cuéntanos a grosso modo en qué consiste un coche un personaje unas preguntas desde la proximidad desde desde el conocimiento de la persona que invito a que se ponga al volante con los amigos del pera que le hago un tercer grado y hablo de toda su vida sobre todo de la parte que menos conocen los espectadores ha pasado por el programa joaquín pratt carlos sobera patricia pardo etcétera etcétera que miras a la hora de invitar a un amigo tuyo a dicho programa en mi confesionario tan se puede subir cualquier persona pero la condición imprescindible es que le que seamos amigos que nos conozcamos que no nos hayamos visto en un cócter no se ha dado la mano que hayamos compartido más que yo haya ido a su casa que le había venido a mi casa que conozca algo de su intimidad que yo me ha implicado en su vida y eso me hace partícipe de poder preguntar lo que otros presentadores no se atreven a hacer debido a la cercanía que tienes con todos los invitados la amistad esa complicidad que tienes dentro de un coche te han dado grandes titulares y bueno asaltado incluso a la tele con grandes exclusivas si bueno esto era previsible ten en cuenta que cuando tú subes a primeros espadas como carlos sobera joaquín pratt roberto leal ante personajes famosos del mundo del corazón lógicamente los medios rápidamente se copian las ideas entonces como en este caso no se puede copiar lo de al volante con los amigos del pera que ser exclusiva para punta tacón nos han llamado hemos salido en programas de máxima audiencia como en ana rosa hemos salido en el salvame diario en el salvame de luz hemos salido en revistas del corazón lectura semana etc etc esperamos seguir saliendo y sobre todo sorprendiendo con los personajes de actualidad el programa ha sido noticia en en diferentes programas de máxima actualidad en en televisiones de carácter nacional en revistas del corazón etcétera etcétera tú crees que saltará la gran batalla me preguntas mucho ojalá ese puede ser un objetivo lo que sí puedo decir es que tenemos una lista amplia a lo largo del próximo año en la cual ya nos están llamando muchos famosos sus representantes para que les hagamos y lo que creo es que posiblemente demos algunos pasitos más e iremos evolucionando ya y amoldando el bebé lo iremos dando mejor forma para que la gente esté más a gusto hay que modernizarse continuamente hay que renovarse continuamente reinventarse que tienes en mente para la siguiente temporada tengo en mente pues que pasen personajes que a veces son difíciles de conseguir personajes que cuenten cosas interesantes gente solidaria gente famosa artistas políticos quiero tocar también políticos es una cosa muy delicada quiero ver la parte más personal de ellos y sobre todo quiero que se encuentren a gusto y que les guste a nuestra a nuestros seguidores y como los conocemos de hace un ratillo sé que tú te mueves por impulso si sólo haces cosas que te divierten estás divirtiendo con el programa me estoy divirtiendo si no lo haría me he llegado ya un estatus que sólo hago las cosas que me divierten lo que sí me gusta es ponerme metas ponerme objetivos tener la agenda todo el día ocupada y con al volante con los amigos del pera en punta tacón me permite estar aún más liado me está molando el reto y espero poder subir un par de perdaños a lo largo de este curso al volante con los amigos del pera os desea unas felices fiestas y un próspero año 2017 felices fiestas pura vida